Música Al planeta tierra tenemos que salvar Es un lugar hermoso para poder jugar No basta de aerosoles y gases que hacen mal A nuestro medio ambiente tenemos que cuidar Todos tenemos que ir a ayudar A nuestro planeta salvemos ya Los bosques y las plantas no tenemos que cortar Porque si no el aire algún día va a faltar A los animales debemos proteger Y la naturaleza nos va a agradecer Todos tenemos que ir a ayudar A nuestro planeta salvemos ya Los ríos y los mares no debemos ensuciar Porque si no sus aguas se contaminarán La napa de oso no empecemos a cuidar O los rayos solares no van a cocinar Todos tenemos que ir a ayudar A nuestro planeta salvemos ya El agua que no usamos a no desperdiciar Cerrando las canillas podemos ayudar La basura en el cesto tenemos que tirar La basura en el cesto tenemos que tirar Junto con chispita lo vamos a lograr Todos tenemos que ir a ayudar A nuestro planeta salvemos ya Al planeta tierra tenemos que salvar Es un lugar hermoso para poder jugar Basta de arosoles y gases que hacen mal A nuestro medio ambiente tenemos que cuidar Todos tenemos que ir a ayudar A nuestro planeta salvemos ya Cha, 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 cha